Bueno, ya veis como me han dejado los pequeños, la verdad que ha sido precioso, sobre todo por la causa y nada, espero que en su momento cuando salga el vídeo, que será el día 1, lo disfrutéis mucho ya veis que mural tan precioso que ya veréis como lo hemos hecho y nada, todo esto son las marcas de la guerra de pintura que hemos hecho espero que valga para mucho y que hemos puesto el corazón en ello, sobre todo y nada, agradezco las gracias a todos los niños que han venido a jugar conmigo porque hoy nos hemos convertido dos en niños, todos los que estábamos aquí hemos acabado hasta arriba de pintura y nada, que estoy muy emocionado y ya lo veis voy a ver si me doy una luchita, os mando un besazo y nos vemos el día 1 que tenéis que estar ahí para cuando salga la canción en iTunes y Spotify los niños transforman gris en mil colores aquí está la prueba gracias los niños son niños el ejemplo del querer los oro que hay que proteger son el futuro y el ayer